Ahora mismo nuestro conjunto de moto, piloto y equipo estamos muy fuertes y hay que mirar para estar cerca de las motos GPS, hay circuitos que estamos cercas, nos falta mucho mejorar por ejemplo en agua o en condiciones distintas la electrónica, pero siempre se puede mejorar. Hasta la fecha tenemos todos lo mismo, es más, yo tengo una moto antigua, una 2012 y una 2013, creo que por ejemplo habrá antinero 2013, tenemos todos el mismo material, sí que es cierto que el proyecto lo empezamos Aprilia y Aspar conjuntamente, entonces si llega alguna novedad creo que es primero para nosotros, la verdad que desde la primera carrera he hecho todas las carreras con la moto nueva, 2013, pero en Le Mans volvió a probar la antigua y realmente tiene cero chattering y gira un poquito más, pero no es nada ágil, es un poco pesante en el cambio de dirección, entonces tiene puntos fuertes y puntos débiles las dos motos, irá muy muy bien el test de Barcelona porque podremos comparar las dos motos y lo que me gustaría es ya después del lunes por la tarde de Barcelona, decir si nos quedamos con la 2012 o 2013 y lo que queda de temporada tener las dos motos iguales. La Aprilia está trabajando y están trabajando en un motor nuevo, más adelante en septiembre creo que llega un motor bastante más potente y la verdad tengo muchas ganas de probarlo porque he visto que no estamos tan lejos como esperábamos, un poquito más de potencia creo que nos ayudaría mucho. Paul empezó quizá con un punto de nerviosismo, ha tenido yo creo que al principio de temporada unos problemas con el neumático trasero, que no tiene el grip que él esperaba, pero bueno él es consciente de que es uno de los favoritos, de que la temporada es muy larga, pero lo importante es que esto es largo, que creo que puede luchar por ganar y lo importante es que sí lo crea. Sí que es cierto que ha habido algún contacto, no está claro que Suzuki entre, está todo muy en el aire, pero sí que es cierto que es un proyecto que hace ilusión, es una fábrica, es una MotoGP. He crecido con mi hermano, campeonato de Cataluña, campeonato de España, debutamos uno, el otro, coincidimos en Moto2, pero imagínate dos hermanos, coincidir en MotoGP es increíble, un sueño, y yo creo que Paul el año pasado hizo una temporada genial, este año tiene que rematarlo, pero creo que se merece ir a MotoGP y que tiene mucho que demostrar, y ojalá pues yo siga así y pueda tener una MotoGP y sería increíble luchar en MotoGP los dos. Me encanta la tierra, las motos de tierra, el motocross, el enduro me vuelve loco, es mi pasión, luego cuando los días que no voy en moto voy al gimnasio, o si voy en moto voy al gimnasio a hacer estiramientos, y luego paso mucho tiempo con mi hermano, el cardio yo creo que lo hacemos siempre juntos, la bici y el correr, y bueno, lo que más me gusta también aparte de las motos es estar con mis amigos, me encanta, no sé estar solo y siempre intento estar rodeado de mi gente. Y Starsky. De buen trono, adiós. Paso mucho tiempo con Paul, pero no vivimos juntos, somos totalmente distintos, lo bueno es que aparte de ser mi hermano somos amigos, compartimos amigos en común, salimos juntos, vamos a cenar juntos, muchas cosas, pero por ejemplo, Paul es impuntual a más de ser más nervioso, pero yo creo que al final lo que hace que una relación funcione bien es que seamos diferentes, que nos gusten cosas distintas, mi hermano no le gusta nada la moto de cross, le encanta el supermotor, a mí no, o sea que somos muy distintos, pero yo creo que por eso tenemos esa buena compenetración. Me gusta muchísimo la parte de la Stadi, de la caixa, la curva de izquierda a derecha en el Stadi y toda la parte de entrada meta me parece de las partes más bonitas, el T4, sobre todo las dos últimas de derechas, es muy importante, pero en líneas generales es un circuito rápido y me gustan mucho los circuitos rápidos. Yo creo que las curvas importantes donde una puesta a punto es básica y donde realmente la diferencia de tiempo son las dos de derechas del T4 antes de la entrada meta, es muy importante, son curvas rápidas y creo que es donde se hace la diferencia.